Cordial saludo a apreciados estudiantes de física electrónica. Algunos de ustedes me han estado consultando porque quieren saber si es posible descargar los libros para la unidad 2. La respuesta es que sí es posible, pero solamente a través de una aplicación. Les voy a explicar cómo es el proceso. Cabe resaltar que estos que están acá son videos, entonces no necesitan como tal descargarlos. Puede verlos en línea. Los recursos serían estos tres que están acá. Entonces vamos a tomar por lo menos el primer recurso. Ambos, todos los tres recursos son de la biblioteca eLibre. Vamos a darle clic. Si yo le doy clic me abre una ventaja diferente. Yo no quiero eso, entonces voy a darle clic, control y clic izquierdo para que me lo abra en otra pestaña del navegador. Bueno, vamos a esperar unos segundos. Vamos a esperar unos segundos. Listo, ya me abrió el libro. Electromagnetistas, circuitos y semiconductores. Una buena referencia recomendada. Pero, digamos que la dificultad viene porque algunos de ustedes, por este suceso, como lo estoy leyendo en línea, pues puede presentar, digamos que lentitud a la hora de poder absorber el contenido. La primera recomendación que hago es que, aún así, te atenderemos en línea. Para poder descargarlo o utilizarlo en su PC, usted va a darle acá donde dice el detalle. Vamos a esperar. Entonces, él se regresa a eLibre.net, que es nuestra biblioteca virtual, nuestra base de datos. Y usted va a darle la opción donde dice descargar. Y aquí me está pidiendo iniciar sesión. En mi caso, en el caso suyo, si no tiene la sesión creada, usted simplemente se registra. Y vamos a darle clic como si estuviéramos. Simplemente da el email, nombre, apellido, crea una contraseña y crea la cuenta, inmediatamente ya puede acceder. El consejo es que siempre trabaje con su cuenta institucional. En mi caso, yo voy a trabajar con mi cuenta institucional. Entonces, vamos a darle descargar. Vamos a darle... Sí, y... Espera que inicie sesión. Listo. Entonces, ya pude ver que inicie sesión. Aquí aparece mi cuenta, Carlos Mauricio Salas Molinares. Listo. Ahora sí vamos a darle descargar. Entonces, observe lo que le dice el asistente. Le dice, descarga la aplicación eLibre a tu dispositivo. Descarga el archivo IPEF a tu dispositivo. Tenga en cuenta que este archivo es un archivo que está encriptado y que está dispuesto para que la aplicación lo pueda leer. Tenga también en cuenta de que esto va a estar habilitado alrededor de 21 días. Usted no puede utilizarlo todo el semestre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Siguiente. Entonces, aquí usted le da la opción que usted decida. Puede descargarlo para dispositivos móviles con Android o Apple. Lo mismo, puede descargarlo para Windows o para Macintosh. Y una vez usted haga la descarga y la instalación. Yo voy a mostrarle acá. Aquí ya está la aplicación instalada. Usted le da siguiente. Y simplemente especifica cuántos días de préstamo. Yo voy a escoger los 21 días. Que es el máximo. Lo voy a dar a descargar. Y eso es todo. Este archivo que está acá es el libro. ¿Sí? Este archivo usted lo puede leer con la aplicación. La recomendación es que usted haga todos estos pasos y haga la prueba. Si bien con su PC le molesta, trata de hacerlo con el celular. Yo creo que con eso es suficiente para poder hacer el proceso. Gracias.